Hola, hola chicas, bueno, hoy os traigo un vídeo rapidito de los favoritos del mes de enero y bueno, he añadido un producto más, normalmente os enseño 5 pero esta vez os enseño 6 empezaré con el labial mate de liplus, el número 06 que bueno, ahora lo estoy gastando mucho, lo he gastado muchísimo en enero porque me ha dado por ponerme sombras oscuras y pues para el labial, un labial clarito está bien estoy un poco espesa, estoy un poco cansada, no sé si se quieren de liplus la verdad, yo creo que no este labial dura bastante tiempo y bueno, es de mi tono de labios y me queda bastante bien la verdad otro producto favorito que creo que ya os lo he enseñado en otros favoritos es el colorete hot mama de Devan es este de aquí, es precioso, como sombra aún no lo he usado como sombra aún no lo he usado pero como colorete aunque sea invierno lo he usado bastante este de aquí por si no lo... espero que lo preciéis bien, es que se me está haciendo también de noche este yo creo que es un haul, si os lo dije que me lo compré por Primor es un colorete que te da un aspecto natural, un color natural además es de color coral con estrellos dorados y dura bastante tiempo, por lo menos a mí yo no sé, no veo que se me desaparezca otro producto favorito es este de Essence, el Aile of Stage yo no tengo el palpado graso, sí que tengo algún plieguecillo y las sombras me duran bastante más con esta prebase os lo he enseñado a veces ya, bueno es la única que tengo, no sé si todos mis vídeos la veis y estoy encantada porque he probado otra prebase de Urban Decay y bueno también me gustaba pero esta me gusta más cubre bastante bien, me deja, tengo el párpado bastante oscuro y me deja el párpado unificado también luego os quiero enseñar una adquisición que ya habéis visto en el haul que es el corrector de Mary Kay, me gusta bastante cubre bastante bien mi ojera, es este, en este formato en el haul no os lo enseñé pero os lo voy a enseñar aquí porque, para que veáis como, como es a ver con este poquito tenemos suficiente para las dos ojeras el mío es el Ibori 1 y es este tono de aquí abajo, espero que lo estéis viendo bien este corrector tiene 8,5 gramos y me cubre súper bien la ojera y estoy encantada, encantadísima con él dura muy bien la ojera por lo menos, tengo la ojera bastante seca también hay que decirlo y bueno se me hacían pliegues pero porque yo tengo también pliegues en la ojera entonces cualquier producto corrector se me hace el pliegue y se me acumula también ahí el producto otro producto favorito es este lápiz negro de Kiko que ahora hay rebajas, no sé si estos de ojos estarán rebajados hay algunos de ojos rebajados pero no me fijé si este estaba rebajado y bueno el 20% ya se ha pasado así que es aquí un delineador súper negro cremoso con una pasada cubre súper bien yo lo uso mucho para la waterline pero también aquí de vez en cuando lo uso para delinearme el ojo tiene una vibración muy buena, yo no tengo el ojo muy lagrimoso sí, lagrimoso o lloroso o... sí, no sé que no me sale mucha agua tampoco bueno ya me entendéis, que no me llora mucho el ojo ay el mío es el 716 lo habréis visto ya en mil vídeos míos y nada me dura bastante y me encanta, yo creo que repetiré con este call porque es un negro como veis muy intenso y supongo que me encanta es de los que he probado que más me gusta además me encanta también porque no le tengo que sacar punta cada dos por tres aunque creo que esto de aquí detrás es para sacarle punta pero yo no se la saco y bueno el último producto favorito que os quiero enseñarles es este que ya os lo enseñé también en un haul que es el Brass Cleaner no, Cliancer Brass Cliancer de Kiko y bueno ya no lo he gastado mucho pero ya veis por donde está el spray limpia súper bien las brochas, cierto es que cuando cuando lo vas a echar pues se dispersa bastante pero bueno me gusta mucho para limpiar las brochas no las deja ver blanca si es la mofetita por ejemplo no te la deja blanca blanca pero si que te quita suficiente el color que has con el que te has aplicado anteriormente el colorete o con los pinceles de sombras que es con el que yo más lo gasto lo quita súper bien no me, cuando voy a maquillarme no me, si he usado un pincel en negro y ahora lo voy a usar para uno no se, rosita o así no se ve que lo haya usado antes para negro porque lo he limpiado súper bien y no hay rastro de esa sombra negra y nada chicas, estos han sido mis productos favoritos del mes espero que os haya gustado, que hoy os haya servido y nada, dad deditos arriba si os ha gustado aunque este así de espesa suscribiros por aquí abajo comentar también por aquí abajo y gracias por verme, chao chao